Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Esto es Postdata, obviamente por C5N como todos los miércoles. Hoy con una... Yo estuve una semana de divas. Jugué el truco el otro día con Susana Jiménez y hoy con Moria Casanola. Hola, Negrito. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por aceptar. Yo sé que está llena de laburo, teatro, tele, preparando, tener resto, marido nuevo. ¿Tenés un quilombo? Tengo todo. Sí, ¿no? Vamos a ponernos en categoría de muy ocupada. Por ahora no quilombo. ¿Ah, no? ¿Sos organizada? Sí. Muy organizada. Soy extremadamente prusiana por la disciplina y extremadamente responsable en todo, con los horarios, con todo. Entonces, esta organización me permite tener otra distensión, porque si encima de todo lo que tengo fuese desorganizada, sería un plus como estrés. Y sí, claro. ¿Cuántas horas dormís? Duero muy bien, pero no necesito dormir mucho para estar bien. O sea, yo estoy siempre bien. No es que sea un dechado de optimismo ni nada, pero a mí, algunas veces digo, ¿cómo será estar cansada? Me resulto pesada yo misma, porque no sé lo que es estar cansada. ¿Ah, no? No. Estoy siempre bien. Tengo una energía que me la retroalimento. No sé, debo tener un gurú adentro, debo hacer un hoyo metido acá en una teta izquierda, que me hace hacer homi, como si estuviera en el Tíbet y meditar o medito y me observo, no sé, pero nunca me canso. ¿Te gusta estar en la cama, por ejemplo? No, no me gusta, porque la cama me da sensación de que estoy post-operatorio o que nunca me operé. ¿Ah, sí? ¿Un domingo a la tarde estar en cama leyendo? No, no, no. Detesto la cama. La cama para hacer algunas cosas, no tantas tampoco, y para dormir. Pero después nada de cama, porque me da pasividad, y todo lo que me dé pasividad, pero no es porque sea hiperquinética, todo lo que me dé pasividad me subleva. Pero un domingo a la tarde, ¿qué haces? ¿Un domingo a la tarde? Bueno, le... Antes de ir al teatro. Antes de ir al teatro, trato de ir al cine, que es lo que más me gusta en el planeta. Ah, mira. Sí, trato de ir al cine y no estar mucho en mi casa. Me gusta mucho disfrutar de mi casa, pero como tengo que arrancar para el teatro, si me quedo mucho en mi casa, me cuesta mucho arrancar para el teatro, porque me da ese relax también, que me encanta. Adoro disfrutar de mi casa, pero prefiero, me despierto, bajar al living y leer o... La cama no. La cama poco, la cama poco porque me tira. ¿Y si vos te fue bien con aquel programa La Cama con Moria? Me fue muy bien. En el año 91 fueron, se sentaron políticos y después La Cama se abrió, no solamente a políticos, se abrió a deportistas. Fue como el primer programa así donde se atrevieron, un poco lo que se llamaba la farondolización de la política. Sí, claro, me acuerdo. Y era osado, era lanzado. Bueno, yo creo que siempre soy muy adelantada por lo que es la tele. Sí. Hago cosas 20 años antes... Para la tele y para otras cosas también. ¿Sos tan desenfadada como te mostrás o hay una Moria conservadora adentro tuyo o no? Sí, sí, absolutamente. ¿Ah, sí? Yo soy tremendamente conservadora y soy muy open mind. Soy una paradoja viviente. Ah, sí. Es como... Son como dos... Soy muy abierta y no muy cerrada. Soy muy abierta y soy muy equilibrada. Ajá. Entonces ese equilibrio me hace tener cierto como recato. Si fuera una desfasada me iría al otro lado. Por eso resultan las cosas que hago... Porque, viste, cuando estás muy avanzada es lo mismo que estar muy retrógrada. Si no te lo controlás con cierto equilibrio o no te contenés. Porque haces cosas que de pronto no te las entienden. Yo hago cosas diferentes que me las entienden. Ajá. La gente compra mis propuestas siempre porque tienen que ver con una verdad, tienen que ver con mi estilo de vida y tienen que ver con un accionar. Porque yo no tengo un discurso. Yo acciono el discurso que de pronto puedo tener. Vos sos así. El resultado del discurso, el discurso que tengo es de mi acción. Pero no es que te digo, ay bueno, yo me voy a dar permisos en la vida. Aunque no me vaya bien en determinada cosa voy a insistir. Y después, no, queda en el discurso. Yo todo el tiempo estoy accionando y dándome los permisos que creo que me hacen sentir bien y busco mi armonía. ¿Cuánto hace que trabajás? Desde los 14 años, muchísimos años. Sí. Trabajé por propia decisión. ¿Por qué? Y porque quise lograr mi independencia económica como una manera de lograr mi independencia personal. ¿Y a qué edad la lograste? Y no, a los 12 en mi casa. Ah, mira. Porque empecé a dar clases en mi casa porque no le pude pedir dinero a mi viejo para comprarme unas chatitas amarillas que me habían impactado. Tipo, ¿viste? Como si ves una película y tenés un efecto especial, vamos a poner el zapatito de Cenicienta. Sobre un zapatito salen lucecitas. No me preguntes por qué, yo vi un par de zapatillas amarillas. Y las famosas chatitas. Las chatitas esas, y dije, me las quiero comprar. Y estaba con mi madre y no le pude pedir plata. Y volví a mi casa y no le podía pedir plata a mi padre. Eso canceló mi pedido de plata. Que estaba bloqueado, eso estaba bloqueado, no podías. No entendí nunca por qué. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Dije, papá, poneme en el garage de casa. ¿Por qué enseñabas? Danzas, estudié danzas. Yo soy profesora de danzas clásicas españolas. Ah, mirá. Tap, folclor, soy profesora de piano, recibí al Conservatorio Nacional. ¿Vos reconocés que sos mediática? Totalmente. Yo te he visto discutir con Castiglione en algún momento al aire. Eso, en mi programa. En tu programa, me acuerdo, perfecto. Te he visto llorar la muerte de Castiglione cuando lamentablemente Mario muere. Sí, sí, sí. Digo, te he visto hasta, no discutir, pero algún rocecito con Sofía en algún programa de televisión. Sí, sí, sí. Digo, tu vida pasa por la tele. Mi vida pasa por la tele o por el escenario. Es increíble la catarsis que, no sé, la verdad que yo no busco respuestas en mi vida, pero siempre todo lo, hice la catarsis ahí. En ese programa de televisión que yo junté a mis dos parejas, uno que era en ese momento mi pareja y el otro era mi ex, que era el padre de mi hija. Por supuesto, se los pregunté a ellos. Y yo creí, eso era una necesidad más de Mario Castiglione. Ajá. No de estar en la tele, pero él sentía que la tele y el medio nos había quitado todo. Bueno, tu mejor pareja, yo como televidente te lo digo, fue Mario Castiglione. Sí, absolutamente. Bueno, no como marido, que no sé cómo fue. Bueno, es el padre de mi hija, es el hombre que elegí o que me eligió a mí para ser el padre de mi hija. También, quizás haya sido un buen padre y como pareja no funcionó. Pero digo, yo en la tele, Mario Castiglione, cuando vos hacías... Ah, Monumental Moria, sí, sí, sí. Fue un gran... Sí, fantástico. Fue un partener increíble. Increíble, increíble. A mí me divertía mucho Mario. Sí, Mario era un gran humorista, un tipo, un gran... Era un intelectual también en otro package. Era un tipo que empezó con los... Era casi abogado, estudió con los... Estudió en colegios religiosos. Creo que él quería ser cura, sabía mucho de teología, sabía mucho de todo. Leía mucho y a mí lo que me cautivó de él y lo que me conquistó fue su faceta intelectual. Y su modo de hablar. Tenía una gran oratoria y tenía una manera de hablar súper agradable. Era muy fantástico hablando. Y en realidad él me conquistó porque tampoco tuvo rollos en acercarse a mí. Me dijo que estaba enamorado de mí, que yo lo había cautivado. Enseguida no tuvo ningún rollo para decírmelo, ni tuvo... Ni miedo. Ni miedo. Seguramente mucha gente que te ama y tiene miedo de decírselo. Absolutamente. Él me lo dijo y desde el primer momento que estuvimos juntos, él insistió para que yo tuviera Sofía, para que tuviera un hijo. Él ya tenía dos. Él te eligió, digamos. Él me eligió y me dijo, yo creo que vos seas mamá, que esta pareja merece un hijo y que vos necesitas tener tu hija. Yo no tenía conciencia de que necesitaba un hijo. Él como que me hizo meter esa conciencia de la maternidad e insistió. Así que de eso le estoy tremendamente agradecido, agradecida. Después tuvimos una relación medio... No sé, psicopatiábamos intelectualmente porque Mario era bravísimo. ¿Y competían? No competía, pero me competía el personaje. Ah, ah. Él me competía... Me combatía mucho a Moriaga Sam. Por ejemplo, estábamos en un almuerzo y llegaban a pasar una película mía con Porcelio Almedo y me mataba. Ah, sí. Entonces, a mí esa cosa de él que me matara... Bueno, vos precisamente no haces Shakespeare. Yo te conocí en Imedich, hiciste película con Enrique Carrera. Claro. Dejame de joder con Porcelio Almedo. La mesa donde estás sentada y el culo del coche importado donde te sentás para... Lo gané con Porcelio Almedo. Lo gané con Porcelio Almedo y haciendo las cosas chavacanas, groseras, vulgares que a vos te parecen. Sí, sí. Pero él me combatía porque decía que estaba como para más. Ah. Por eso cuando hice Brujas me fue a ver, le encantó. Y ya salí, pero cuando trascendí el físico y pude dedicarme a otra cosa. O sea, no era específicamente con Porcelio Almedo. Era, creo que estaba celoso de todo. Yo creo que sí, eran celos. Cuando eran celos, impresionante, porque cualquier cosa de discusión me decían, andate con ellos. Digo, ¿quiénes son ellos? Sí, qué carajo tiene que ver, claro. Ellos eran el resto del mundo que no era él. Me mandó el libro de Brujas a Miami, lo leí ahí frente al mar, cosa que me encanta porque me da otra energía. Solita, te fuiste sola. Fantástico, me fui a leer sola el libro y lo leí por la mitad porque no estaba todo traducido de un autor español y no estaba totalmente hecho. Y bueno, así fue Brujas y empezó mi separación profesional con Castiglione e inmediatamente vino. ¿Fue el amor de tu vida? El amor de mi vida. Fue el hombre más importante. Yo tengo muchos amores en mi vida y no tengo ninguno particular. Creo que el amor de mi vida yo no lo traslado a un hombre. No quiero tener esos... No siento los clichés que tiene que hacer toda la gente. Este es el... Siempre hay un humor de tu vida y ese es el que más te pegó. Y embarca, no. No, a mí no me embarcó ninguno. ¿Este te embarcó de alguna manera por Sofía? Nada más. El amor de mi vida es Sofía en este momento. El amor de mi vida es la gente que tengo presente, no la gente que ya no está. La gente que estuvo es ese momento, pero no quedan para toda la vida. Quedan como cosas que pasaste, como pasaste el colegio, como pasaste la universidad, como pasaste tu cumpleaños de 15, como pasaste tus amistades, como... Sí, sí, sí. No hay un amor de mi vida, no hay uno, nunca lo habrá. El amor de mi vida es todo, el amor de mi vida es la vida. Todo lo que viviste. Todo lo que he vivido y lo que vivo. El amor de mi vida en este momento es mi marido actual, que lo conocí hace seis meses. ¿El mocoso este? El mocoso, que no tan mocoso. ¿Qué edad tiene? Un niño de 35, ya es un señor. Un señor. Es el más grande de los últimos tiempos. Es el más grande de los últimos tiempos. Ahora me contás. ¿De él? Dale. Dale. Te casaste en bucios. Me casé en bucios. Un compromiso, digamos. Simbólicamente. Pero bueno, siempre... Hay que ir a bucios a casarse, es divino. Es que está divino y está la energía de río, que es fantástica, esa geografía. Aunque sea para viajar, hay que casarse en bucios. Absolutamente. Ahora volvemos. Estamos con Moria Cassand. Ya volvemos. Moria Cassand. Moria Cassand. Cuéntame, ¿dónde lo conociste? ¿Andrés? Sí, Andrés. Andrés lo conocí un día muy particular. Bueno, yo hice temporada en Buenos Aires este año, que es rarísimo que yo haga temporada en Buenos Aires. Y fue maravilloso, porque tenía lunes y martes de canso. Y los demás días, todos los días de juerga. Y entonces un viernes me voy a las discos. Yo me voy mucho a discos porque tengo VIP en las discos porque adoro la música electrónica. Todos mis amigos son relacionales. ¿Después del teatro te vas a la disco? Siempre. Yo te admiro la vitalidad. Yo no me levanto hasta el domingo si veo una disco. No, no. Yo voy y me quedo hasta las 7 de la mañana y al otro día tengo dos funciones todos los días. O sea, no hago la disco. Ese día tenía dos discos. Era dos discos. Una, a Claudia Albertario, que está conmigo en el teatro, que me ha invitado a la disco América y dice, Moria, venía a verme. Y otro amigo mío que me estaba esperando, el Guga Pereira, dice, mira que tenés tu VIP que toca un DJ tal en el Groban. Digo, no sabía, a los dos voy a ir. Primero la fui a ver a la Albertario y cuando estaba por irme, que ya había terminado el show de la Albertario, veo a un chico divino con una sonrisa espectacular que me hace como reverencia, como una arenga así a una reina. Y digo, ¿de dónde conozco a este chico? Yo lo conozco de algún lado. Me encantó su sonrisa. Me encanta la gente simpática. Y lo quedé mirando, me saqué los anteojos, lo fiché y ya está. Lo marqué, pero no, ya está, ya fue. Dije, simpático, me hizo cositas. Me dijo un piropito que no la escuchaba con la música. Bueno, yo estaba en un balcón tipo Julieta y el pibe estaba abajo. Al rato me dice una amiga mía, Violeta, me dice, mirá, el chico que estaba abajo recién saludándote, lo tenés atrás tuyo. Y lo veo que me está mirando de una manera y cada vez que me daba vuelta en el show que duraba el Albertario, que me había dado dos veces vuelta, él me estaba mirando de una manera particular, pero no una manera de, ¿cómo te podía decir? Libidenosa. No, no. De una manera como diciendo, acá estoy yo, te protejo. Bueno, me miró de una manera tan particular que yo le capté la mirada. Entonces, cuando salí, le di la mano. Bueno, apenas me fui, él estaba parado, es bastante alto, entonces le di la mano como un gesto, todos me pedían fotos, autógrafos, lo que fuese, y él no me pedía nada, simplemente me miraba. Entonces yo le di la mano. Me fui, fuimos a tomar, a agarrar el coche en el estacionamiento que está enfrente con mi chofer y mi asistente. Y cuando salgo me dice, me dice mi asistente, el chico de la discoteca está en la puerta del estacionamiento. Ah, digo, ah, sí, dale el teléfono tuyo, que merece un teléfono. Dale un teléfono tuyo, no mío, para ver qué pasa. Porque me divirtió que me siguiera toda la noche y que estuviera ahí, ya me pareció lanzado. Entonces, le da el teléfono y le pone anda, sin saber yo, le pone anda a la disco donde íbamos a ir, Galito. Bueno, y cuando bajo, digo, bueno, yo voy a una, lo saludo, y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, digo, voy a una disco, ¿querés venir? Sí, vamos. Yo estoy invitada, toco un DJ, guapa. Llegamos, llegué a la disco, llegó él antes que yo, no sé qué habrá tomado, porque coche, avión, helicóptero, llegó antes que yo me esperaba. Y cuando llegué, nos tomamos de la mano, subimos a la disco y lo presenté a todos mis amigos como si fuera mi novio. ¿Tu novio? Sí, bailamos dos horas sin parar y yo fui, bailé a la pista, que nunca bailo en la pista, siempre bailo en el beat. Me fui tipo cenicienta a las 7 de la mañana, cuando llegué a las 7 dije, me voy. Lo dejé, por supuesto tenía el teléfono, la notoria se comunicó, me vino a ver al teatro el otro día, no salimos ni a cenar, ni nos tocamos nada, bailamos, solamente nos tocamos un poco bailando. El domingo, antes del teatro, salí a tomar algo con él, él se fue a Vía Blanca, me dijo, me mandó mensajes telefónicos que estaba enamorado de mí, que no podía vivir sin mí, que yo lo completaba, que no podía respirar sin mí. Que lo complicaba. Volvió el miércoles y nunca más nos separamos. ¿Vive con vos? Sí. Mira vos. Así que eso fue... ¿Es fácil convivir con Moria? Yo creo que soy una mujer fácil, pero para los demás me parece que piensan que soy difícil. Ah, bueno. No sé, que impongo como una cosa... Yo soy muy personal, pero soy muy dadora, soy muy dealer afectiva, soy muy generosa, me parece. Bueno, tenés como un halo de protección, ¿no? Alrededor tuyo. Vos protegés a la gente que querés. Sí, 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 pero soy súper... Por sin embargo, este tipo me sedujo porque me miró diciendo yo te puedo contener, porque no es fácil contener a Moria. Yo te puedo, me dio como una mirada de... Proteger. De proteger, de protección y como diciendo acá estoy yo para proteger, me dio como una mirada que no era la mirada, ¿cómo te voy a decir? Erótica, sexual. Y chonula del personaje, ni erótica, nada. Era una mirada como que compraba la persona, no compraba el personaje. A mí lo que me gustó de él es que no compró toda esta parafernalia que puede rodear o que todo el mundo... Esto que tengo yo acá en frente, esta señora, ¿es el personaje o Moria? No, yo siempre soy persona. El personaje, supongo que el personaje que vos te construís no es para que esconda a la persona, es lo mismo. Yo soy genuina. No, porque casos en que gana el personaje. No, 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 yo nunca permití que el personaje me coma, no, no. ¿Te jodió ver a una ex pareja tuya en Gran Hermano? ¿Te molestó, digo, o no? No, a mí lo que me molesta es la estupidez humana y, ¿cómo te podría decir? En general, la torpeza. A mí me molesta el cuelgue, el vampirismo que te hacen de esa cosa periférica de la fama tuya. A mí no me molesta nada, cada uno se gane la vida como pueda, pero que se sigan como... Porque entrás a un lugar para hablar de mí y eso ya estaba terminado. Sí, 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 bastante. Y si no hubiese sido por mí, no hubiese entrado en ese lugar. Bueno, lógicamente que a toda persona que queda a mí le va a quedar adherido el... Un sticker. El sticker que fue el marido de, el zapatero de, el jardinero de, eso es algo que viene, es inherente a la fama y viene como una mochila tuya. Pero, no, esto pues pasa todo, no, no, teníamos un pacto de, de confidencialidad. Y no lo cumplió. No fue respetado, pero bueno, está todo bien. En realidad no me engancho, lo que no soy es manijera. No me engancho, no veo, nunca lo vi, no soy de esas personas que dicen, grábame, ¿qué dijo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, si es, me conviene legalmente, obviamente que lo hago grabar, pero yo no veo, no veo ni lo bueno ni lo malo. Bueno, está muy bien. Trato de no ver nada para no engancharme con nada, porque tampoco me gusta engancharme con lo bueno, para no tener, no quiero la duración constante ni el oído halagado. No me interesa porque soy independiente a la opinión ajena, aunque viva de los demás, porque si no es lo que es esa caso, tú la camarú, entre lo que dicen bueno, lo que dicen malo, estás en los medios, todo el mundo, el que te digo, me digo, le dije, no, no. Entonces, yo prefiero en Brujas, por ejemplo, que fueron 10 años de éxito con 5 mujeres, nunca me enganché, ni con lo bueno, ni con lo malo. Toda la catarsis la hacíamos en escena. Sí, claro. Era más amiga, un poquito más amiga de una que de otra, salíamos muy poco juntas. Bueno, que había que convivir 10 años haciendo una obra de teatro, ese es imposible. Y de 5 mujeres, maravísimas, y qué mujeres. Y todas las estrellas, y todas como nombres. Y señoras del espectáculo, damas, estupendas. Sí, sí, claro. O sea, era todo un placer y las cosas que pasaban en escena. ¿Por qué la comunidad gay te adora? Y porque yo soy un gran puto. No tengo la, perdón, voy a decir una vulgaridad, una conchudez femenina. No. Esa cosa de la queja, esa cosa recurrente, esa cosa medio entre tilinga melosa. Ay, qué te manejas, qué te vas a manejar. Esa cosa guacha que tienen las mujeres que usan esto de donde salimos todos para querer que dominan y se apoyan en eso. Esa especie de cuarta, de décima, nunca lo sentí. Entonces, tengo actitudes masculinas, soy sumamente femenina. Me autoabastecí, me autoeduqué. Tuve unos padres maravillosos, única hija, pero todo lo demás, la construcción de mi ser y de mi esencia ha sido hecha por mí. Entonces, tengo todo como un componente. Soy como muy fálica yo también, me da la emoción. Con un físico de mujer enorme, divino. Y soy femenina y soy totalmente hétero. Nunca he tenido un flash ni siquiera lésbico. Decíamos que otras minas las adoran también, pero tienen flashes lésbicos como Madonna. No, 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 yo soy totalmente hétero a muerte. Pero sin embargo, vas a América y bailás. Bueno, pero además tengo todas las amigas que tengo, la mayoría, tengo amigas hétero también. Pero la mayoría de mi gente, yo me fui con mi pink group a casarme. No. No había un macho, lo único era mi chico. Me fui toda mariquita, todos putos. ¿Abusios? Obvio. Ah, mira, contame la ceremonia, cómo fue, muy divertida. Muy divertida, maravillosa. O sea, nos fuimos todo un grupo de seis maricas locas, divinas. Todas tirándome pétalos y todas cosas. Y Andrés y yo felices. Y mientras nos sacábamos las fotos, teníamos la ceremonia. Fue una mezcla de fotos para caras divinas. Ah, sí, sí. Con ceremonia incluida, con mi alianza divina. Mirá, divina. Acá está. Y con una anilla que me regaló mi hija, que es un rosario. Mirá, qué bueno. Bueno, divina, alegre, como debe ser, como dice la palabra, gay, alegría. Claro. Alegría, cosa desestructurada, el entorno, el marco, el ideal, era el marco geográfico que necesita una ceremonia, una pareja que es apasionada. Sí, sí, sí. Todo divino, todo a favor. Pero nunca apareció una necesidad bisexual, digamos. No. No, 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 no. Porque, ¿será porque esta cosa, yo ya soy bisexual en mi cosa, en el sentido de que soy, al ser dealer, afectiva y económica, me he autoabastecido. Soy como siempre un hombre de la familia. No, pero ¿ves? Yo soy la misma, yo soy una bisexualidad, andante. Andante. Claro. Aunque no ejerza. Yo soy hombre-mujer. Hay que tener coraje, valor para decir, en un programa de televisión, siendo Moria, Moria, digo bien, yo no estuve muy presente en la adolescencia de mi hija porque yo la creí así, la creí independiente, y hay que bancárselo. Obvio. Uno se tiene que hacer cargo de, en la vida se puede hacer de todo, menos no correr los riesgos, ¿no es cierto? Si vos, y no asumir lo que haces. Yo creo que a mi hija sí, la creí muy independiente. Entonces, yo no puedo agarrarme de una chica que está transitando su adolescencia para mi dolor. No, claro. ¿Me entendés? Porque me parece un uso. Yo no quiero hacer ni uso y abuso de las personas. Ella es un ser independiente, yo la adoro, pero sí, se ha criado mucho sola. ¿Te parece que la... Siempre con mi gran protección, ¿eh? No, no, claro. Porque yo nunca estuve fuera de su vida. No, ellos la han reconocido, yo la he visto con Susana, reconoce que estás pendiente, que la llamabas por teléfono, que la jodías por teléfono. Sí, sí, con el síndrome de toda mamá. Sí, claro. Que comiste, que no comiste, saliste, te pusiste el saquito, todo lo que dicen todas las mamás del mundo. Eso es ancestral, eso es orgánico, genético, está con vos. Sí, sí, claro. No se puede sacar, pero en cuanto a la libertad de ella, le di mucha libertad. Sí, y no debe ser fácil tampoco ser la hija de Moria Gazán. Digo, te compromete de alguna manera, ella te ha visto con parejas muy jóvenes y quizás los amigos algo le deben decir. Digo, no, no desde la crítica, vos tenés derecho a hacer lo que se te cante. Digo, pero para Sofía, y sabés que de pronto está frente a una gran actriz, me han dicho, que es una actriz estupenda. Es una actriz estupenda, Sofía. Es una gran actriz, tiene un talento inusitado y tiene una cosa muy cinematográfica. Una cara, una máscara. Una cara muy especial para cine, para teatro también, obviamente, pero está resultando además de todo una muy buena actriz. Y yo no sé si ella le fue, en algunas charlas que tenemos, no sé si le fue difícil ser hija mía. Sí, quiso recorrer su camino y quiere recorrer su camino, no porque niegue a su mamá, no porque niegue el apellido, de hecho, eligió el apellido de su padre en honor a su padre porque se llama Sofía Castiglione, obviamente, pero su apellido artístico no se quiso colgar de Moria Gazán, no quiso usar. Ella, el no uso lo toma de mí. No hay que usar a las personas ni abusar. Yo te digo dos cosas. Primero que te agradezco porque sé la enorme cantidad de cosas que tenés que hacer desde la escuela de arte que tenés, bailando y todo, y preparar la temporada y el teatro ahora, una familia poco normal. Digo, todo esto y aparte venir a la tele te agradezco muchísimo. Y segundo que yo te admiré quizás por una huevada, porque en el bailando todo el mundo es generoso, solidario, qué sé yo. La única que metió a su acompañante, al bailarín, al soñador en su casa, fuiste vos. Porque todos los demás dicen, ay, qué solidario, como te quiero, nos amamos. Termina el bailando y no le dan más pelota a nadie. No, no, no. Vos lo metiste en tu casa y le conseguiste el laburo. Escúchame, yo primero. Y eso es un gesto maravilloso. A Leo, vivió en mi casa, porque me parecía que estaba, después que se le terminó bailando, no quería que gastara en un hotel. Sí. Inmediatamente le conseguí, tiene su escuela impresionante, porque yo abrí con el gobernador Zamora, en Santiago del Estero. Y se construyó, eso ya está construido. Perfecto, le cumpliste el sueño. Y después, Eola, eres profesor de folclore en mi escuela de arte. Maravilloso. Y trabajó conmigo en el verano en una revista. Bueno, eso es hermoria, eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Además... Yo no me quedo en el verso, como te quiero, nos besamos. Después todas copiaron, se lo llevaron a trabajar con ellos. Todas me copian los perritos, todas me copian los dixit. Bueno, para vos. Gracias, Rey. Una flor para otra flor, una reina. Un placer. Muchas gracias por venir, en serio. Un placer, muchas gracias. Fue muy lindo. Me encantó. Fue una charla encantadora y vos sabés que una vez más, ustedes son mis terapeutas. Como yo nunca en mi vida hice análisis, ni terapia. Bueno, yo después de esto me voy a mi terapeuta. Qué bueno. Yo me voy a estar un rato con mi hija. Gracias a la gente de Orquídea Shop. Muchísimas gracias. Mirá que lindas te quedas. Divinas, divinas. Hacen juego con la ropa. Bueno, vayanse con imagen de Moria, no se vayan con la mía. No, andate con imagen de Moria. No, no, que vos tenés una cosa... Te quiero decir que tenés una cosa muy sexy, negro. Que muy pocos hombres tienen. Pero yo estoy grande para vos. No, no, no. Una cosa muy sexy que muy pocos hombres tienen. Ah, ¿qué es? La boca. Apá. Increíble boca, el caballero. Labios carnosos, de abajo y de arriba. Ah, qué difícil lo que haces. Y la mía, mirá la mía. No, no, divina. Hoy los dos, si juntáramos estas bocas. Te llevan un beso, nos matamos. Pero por favor, sale fuego. Dale, dale, me estoy calentando. Chau. 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 Chau.